Bien, tenemos aquí la ecuación general de segundo orden en forma general nos pide demostrar x1 más x2 igual a menos b sobre a entonces la solución 1 más la solución 2 igual a los cocientes menos b sobre a la fórmula general de la solución sería x1 sobre x2 igual a menos b más menos a la raíz cuadráctica de b al cuadrado menos 4ac raíz cuadrada todo eso dividido sobre 2a esa es la solución, la fórmula de la solución de las dos prioridades ahora vamos a desglosar en cada uno x1 igual a menos b sobre 2a más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo esto sobre 2a tenemos la ecuación 2 igual a menos b sobre 2a menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a todo esto vamos a sumar en forma vertical para obtener la suma de los dos variables los valores, los resultados entonces tenemos x1 más x2 igual a menos 2a igual a la sumatoria de estos menos b sobre 2a menos b sobre 2a también al final de esto se hace 0 por ser signos opuestos y tenemos la ecuación en forma reducida menos 2 veces b sobre 2 veces a finalmente tenemos el x1 más x2 y es igual a menos b sobre 1a Bueno, esa sería todo Esa es la respuesta